hola 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 muy buenos días para todos y bienvenidos a Marcela cocina hoy vamos a preparar un riquísimo plato al estilo americano como verán tengo muchos ingredientes pero les aseguro que es un manjar los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes papines champiñones cebolla pimiento chorizo pollo queso cremoso un poquito de crema de leche aceite de oliva sal pimienta algunas especies como romero estragón ají triturado agua y sal gruesa no olviden que los ingredientes van a figurar al finalizar el vídeo y en la descripción así que ahora los invito a que me acompañen y comenzamos con este exquisito plato lo primero que voy a hacer es poner los papines con agua un puñadito de sal gruesa y los voy a llevar al fuego estos papines ya están muy bien lavados lo vamos a cubrir con agua y le colocamos un poquito de sal gruesa mientras se cocinan un poco los papines vamos a ir cortando el pollo en tiritas ahora vamos a cortar chorizo lo cortamos en tres partes y lo vamos a poner junto con el pollo cortamos la cebolla hacemos lo mismo con el pimiento lo cortamos en tiras no muy finas en un sartén voy a poner a cocinar el pollo y el choricito le agregamos sal pimienta corto los champiñones pasados los 15 minutos retiramos los papines del fuego los escurrimos muy bien y los colocamos en un plato luego los cortamos a la mitad y si vemos que son muy grandes los podemos cortar en tres partes vamos controlando que no se queme ni el pollo ni el chorizo ya se ha cocinado el pollo así que lo pasamos a un plato sacamos los choricitos y los cortamos ahora llevamos al fuego el pimiento y la cebolla así se van cocinando le ponemos un poquito de aceite de oliva ajo deshidratado ajo deshidratado pasados unos 15 minutos agregamos el champiñón Y una vez que ya está bien cocinada la verdura, agregamos el pollo y el chorizo o salchicha parrillera. Le bajamos el fuego y mientras se sigue cocinando, en otro sartén ponemos un poquito de aceite de oliva y ponemos los papines. Los condimentamos con ají triturado, estragón y romero. Pasados 10 minutos agregamos las papas al resto de la preparación, agregamos una cucharadita de miel. Seguimos revolviendo. Agregamos 100 centímetros cúbicos de crema. Y por último agregamos 4 o 5 fetas de queso cremoso, cheddar o del queso que ustedes le quieran poner. ¡Gracias! Y así quedó terminado este riquísimo plato de hoy. Espero que les haya gustado y que lo hagan. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau. Pag. Pag. T участte. Pag. Pag. T sustento. Pag. Gracias por ver el video